Productos que más salen, que se yo, por ejemplo un detergente para limpiar los platos. ¿Qué precio manejas vos y qué precio tienen las primeras marcas conocidas? Un detergente suelto ronda más o menos los 25 pesos. Y uno de marca de... ¿Qué tamaño esto? Estamos hablando de unidades de litro, ¿no? De litro en adelante, que es lo que menos se fracciona, por lo menos nosotros. Y uno de primera marca de 750 anda en el orden de los 45 pesos. De un detergente normal. Acá inclusive es menos de la mitad, puntualmente. Sí, 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 totalmente menos. ¿Tenés uno acá genérico para mostrarnos, uno suelto? Genérico, mirá, nosotros... Lo vendés así, por ejemplo, mirá, Guillermo. A ver, a ver. Acá nos muestra cómo está envasado, nos va a mostrar el envasado. Y lo que vos estás viendo son las canillas directamente del, no sé usted, que tiene un bidón gigante ahí atrás. Nosotros tenemos, claro, bidones de diferentes tamaños y tenemos jaulas de mil litros, donde están todas las bases concentradas y de ahí se prepara para... Por ejemplo, vos tenés acá en tu mano un envase de detergente, de un litro. Exacto, exacto. Esto es un litro. ¿Yo tengo que traer esta botellita o vos me la vendés también con el producto? No, nosotros damos, damos las botellas. Lo que sí, siempre tenemos ofertas por bidones de cinco litros. Sí. Y también para abaratar el costo de eso, pedimos que la gente traiga el envase, el bidón, y rellenamos ahí en el bidón. Y, por ejemplo, otro producto muy sensible que se usa mucho en las casas es la lavandina. ¿Cuánto está una lavandina primera marca y cuánto está granel? La lavandina, una de primera marca, el litro vale 33 pesos y la nuestra vale 20 pesos. De lo cual hay un secreto grande que la lavandina tiene que ser el cloro fresco, que es la base de la lavandina. Fresco significa que te entreguen todas las semanas directo de una química y que vos tengas un buen producto. Eso es fundamental para cualquier todo suelto. Pero si yo compro la del hipermercado, que tuvo que pasar por el distribuidor mayorista, después ir al depósito, no es fresca. No, no, tiene meses. Son lavandinas normalmente aditivadas, que vos cuando la abrís le sentís el olor y todo, pero no tiene los mismos grados que esté fresca. No es tan efectiva como la comprada a granel. No. Ahora, yo también tengo que confiar que el comercio que me la está vendiendo me está vendiendo la lavandina fresca. Bueno, ahí está el secreto de los negocios. Nosotros empezamos hace 15 años a vender sueltos. Por eso quedaron tantos en el camino. El tema de lo que vos vendés es que sea bueno. Y si no es bueno, lo tenés que sacar y cambiar por algo bueno. Yo esa cuenta que hacía al principio. Es así, la mitad. Comprando productos sueltos se paga la mitad de lo que se paga por un producto de marca. Correcto, correcto. Sí, la mitad y hay veces que más. Y hay productos que llegan a ser mejores que los de marca por el nivel de desengrasante que tienen y todo eso. Por ejemplo, vamos a un producto que suele ser caro para limpiar la ropa. Para el jabón en polvo. ¿Cuánto vale el jabón en polvo a granel? Bárbaro. Que vos recuerdes. Porque acá venden las dos, en realidad, las dos líneas. Correcto. Nosotros vendemos las líneas nuestras y las primeras marcas. Entonces, jabón en polvo puntualmente vendemos por 5 kilos. Una bolsa de 5 kilos vale 297 pesos. Ah, mucho más barato. Y una bolsa de primera marca ronda los 570 pesos. Hay mucha diferencia. Y se vende mucho, mucho, hace un tiempo que se está vendiendo mucho, el jabón líquido para ropa. ¿Y ahí qué precio tiene el jabón líquido? Por bidón de 5 litros, si el cliente trae el envase, le sale 180 pesos. Contra 600 y pico que sale una marca... O sea, ahí ya estás pagando inclusive el 30% de lo que vale. Sí, exacto. Correcto, correcto. Tenemos gente que viene de todos lados a buscar eso. Perdón, que me cruzo, Guille. Sí, sí, sí. Y una pregunta más. Las ventas de ustedes, porque en general uno escucha comerciantes que están diciendo que bajó todos los rubros, que han perdido ventas. Las ventas de ustedes, ¿qué termómetro marcan de esto en este momento de la economía? ¿Están iguales que siempre? ¿Están también abajo como casi todos? ¿O están más arriba? No, la cantidad de gente y de ventas sigue siendo casi la misma. A diferencia que, como decías vos recién, es un termómetro. Por ejemplo, bajó mucho la venta de las primeras marcas y se incrementó toda la venta de los sueltos. Acá dentro de tu negocio, bajó la primera marca y se incrementó el sueldo. Sí, 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 es un termómetro, netamente un termómetro. Una empresa que antes te compraba una primera marca, ponerle de un detergente o lo que sea, una caja, todo, ahora se lleva sueldo. Que sabe que es muy buena calidad y está ahorrando más de la mitad. Gracias, Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Guillermo, entonces el resumen, no vuelvo a insistir en el precio. Por ejemplo, recién lo que nos decía Martín, algunos precios más de la mitad, otros un poquito menos, pero en líneas generales, utilizando este mecanismo de compra, comprando suelto, se paga por los productos de limpieza un 50%, se paga la mitad de lo que se pagaría a las primeras marcas. Gracias. 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 Gracias.